Hay una serie de fenómenos anómanos. Omnis, conspiraciones, extraños sucesos, todo resumido en el nombre de Juan Andrés Alfate, quien se ha convertido en un verdadero ícono en estos temas. Así lo confirmó en Chillán, con su charla de lo misterioso a lo derechamente desconocido, la primera de una gira que lo llevará por distintos rincones del país. Las expectativas del público eran claras y quedaban en evidencia con las extensas filas frente a la plaza de armas. No, seguir intrigado con las cosas que eran las conspiraciones y todo, que cada capítulo queda ahí en la SISOM. ¿Lo sigues por televisión? Sí, sí lo sigo, aunque me tenga que levantar de temprano, del 2008. De año ya que sigo su... ¿Y qué te gusta más, las conspiraciones o las críticas de cine? No, las conspiraciones como que me gustaron más, pero también cuando hacía solamente críticas de cine, también siempre lo seguía, cuando salía con el pera, entonces siempre por años, siempre me gustó a Salfate. ¿Qué has esperado hoy día de...? La verdad, no sé, yo la verdad que espero que hable sobre lo que siempre hablo, el ARP, lo de los Illuminati y todas esas cosas, eso es como lo que más espero que hable, como que ojalá profundice harto en el tema. Todo lo que habla, todo, es que es demasiado genial todo lo que él dice. ¿Y está en el primer de la fila? Sí. ¿A quién le hablaste? A las 4 de la tarde. ¿Esperas conocerlo? Sí. Espero poder hablar con él y entregarle esta chapa que es un grupo a nosotros, la chapa de los Mortal Cumbia, entregarle la chapita en nombre de todos los Mortal. Es su teoría, o sea, igual lo vemos siempre con la tele con mi mamá y es interesante las cosas que dice, eso. ¿Desde cuánto lo sigue? Desde hace harto tiempo, como años, seis años. Bueno, aparte tiene que quedar satán y va a verlo en la televisión. Sí, pero igual, por internet, YouTube. Es que la forma que lo explica, como que se convence de que realmente lo que dice es cierto. Se nota que está bien informado sobre lo que habla. Le interesa el tema. De eso es lo que me gusta de él. ¿Y cuál de todas las compilaciones que se han dado vuestra licencia a llamar más la atención? La de ufología, cuando habla sobre los ovnis. Todo partió con un concepto clave, conspiración. Una conspiración se entiende como un grupo, que de alguna forma es invisible, puede ser un grupo de una persona, de alguna manera crea toda una red, toda una maraña de fantasías, como hay una especie de nublar la conciencia de otro para que hagas algo que tú realmente no quieres, pero crees que estás obligado a hacerlo. En el fondo eso es una conspiración. Y una conspiración se descubre sencillamente buscando qué pieza del dominó, si como cuando le pega uno y comienza a la cabeza todo en fila, si es que uno comienza a aparecer después del otro, uno puede llegar fácilmente a los autores. Porque estos malos, si se pueden decir así, están cansados, la verdad. Están agotados porque han hecho este juego por mucho tiempo. Este juego en el que nosotros participamos muchas veces sin darnos cuenta. En este aspecto, lo que más resaltó Salfate fue la cotidianeidad de este suceso. El juego en cuestión de lo que es el tránsito y lo decía en el sentido particular es que te mantienen ocupado. Te mantienen ocupado para que no te des cuenta de lo que realmente te interesa y en lo que podrías llegar a ser creativo. Intentámonos bien. La familia, los estudios, los estudios, no son un problema en sí. El problema en sí es la obligación de tener que hacerlo porque si no lo haces tú no sirves para nada. Al mismo tiempo, en esta mirada diferente sobre lo que se vive, no podía faltar el humor y la ironía. Las mujeres, bueno, la verdad, yo pienso que son más emocionadas que los hombres, pero para manejarme cagando. No hay ningún problema, que no sé bien qué. No sé bien qué. Luego, los ojos se volvieron a la presencia extraterrestre, concentrándose en primer lugar en figuras recurrentes a lo largo de nuestra historia. En todas las culturas, las serpientes tienen la capacidad de volar. Son serpientes sanadas. Y al parecer, según la que cae, es lo que decían, es que era así. Porque los creadores de la vida, según la bien explicado, eran estos secretos terrestres de características latiloides y que lo que más le llamaba la atención es de un humanoide con platillos voladores que podían volar. O sea, eran culebras que estaban más tiempo en el cielo o que del cielo al menos provenían. Pero las referencias no hablaban solo de figuras talladas, que evocaban el material genético, sino de encuentros extraterrestres suscitados en determinados momentos. Supuestamente, José Wright, en el fígado que está ahí, en algún momento, en su búsqueda de lo místico, que parece broma, este tipo finalmente invadió Polonia por una obsesión por recuperar artefactos religiosos, que era la lanza de los llenos, que fue cuando este cinturón romano le clavó a un costado a Jesucristo. Y él quería tener eso como una especie de falo, como un signo de poder. Quería recoleccionar aparatos religiosos de poder, supuestamente, porque a él no lo llenaban de todo su centro. Finalmente, dicen que estas criaturas se le presentaron ante él. Él les llamaba LUM, si no me equivoco, con uno de los que se comunicaba. A su vez, las culturas ancestrales surgen en esta perspectiva que habla de ampliar los horizontes. Los indios jóvenes viven en Norteamérica, que es muy poco, y eran algo así como una especie de nativo de indios en un 90% de características chamánicas. Ellos vivían en pos de la naturaleza. Estos tipos habían entendido que vivíamos en un estado así de que nos atraparon, que nos nublaron la conciencia, y ellos querían recuperarla a través de distintos ritos que tenían que ver de volver, así como a crear un cordón umbilical directo con la madre naturaleza. Esto se disfrazaba de animales en todo el cuerpo. Estos tipos eran tan expertos en cuanto a predecir el futuro, que a veces se iban en largas sesiones de medicación donde entraban en trance y podían ver cómo iba a ser la tierra. Y ellos le dieron un fin, fíjate. Es que es curioso, no voy a entrar mucho en ese tema, pero dijeron, por cálculo que estuvieron en su calendario, que esto, afortunadamente, ese anillo no va a dar para más. El hombre está confundido, pero va a salir de esa confusión con mucho color, al igual que un pacto, pero tiene un fin. De hecho, este pueblo consideraba que el fin de una era se produciría cuando el planeta se convirtiera en una telaraña, hecho que evocan estos días a la red que configura Internet en el mundo. Más que la tecnología en sí misma, el gran problema es que mientras crea la ilusión de cercanía, más nos alejamos los unos de los otros. Contradicción, en la que asumen un claro rol los actuales líderes mundiales. Por ello, no faltaron las advertencias, pues no significa solo saber, sino darse cuenta de los engaños latentes. Estos guáles lo pensaron tan bien que hay otra trampa, que es peor que la ignorancia. Guáles, si tú supieras lo que yo sé, votan otra cosa y se le habló. Y yo pensé, guáles, te vas por otro lado. En vez de ir y explicarle algo, te venís como Kiko, ¡Mira! No te duele, guáles. ¿Por qué? Me da poder, guáles, yo cacho. Y esta película, voy a decir, si tú supieras lo que yo sé, pero tú no lo entiendes a mí. Ya casi al final de la charla, Salfate entregó varios ejemplos de lo que definió como cineterapia. Las reflexiones, las respuestas que llegan a través de los diálogos presentes en una película. ¿Está bien ser racional? ¿Cuál es el problema? Es que, oye, pero toda mi vida siento que me ha perdido un aspecto esencial. La razón es tan esencial como la intuición. Sin embargo, antes de terminar, no podía faltar la voz de los espectadores. Quería ver si pudiste ver un poco, rosar la máquina de parte de que 2012 fuera el tema de los mayas. Se habla de la eliminación humana, del 90% de la raza humana en el mundo. Sí, yo creo que por muchos esfuerzos que se hagan no van a poder combatir, porque no les queda mucho tiempo. Yo creo que son religiones, religiones alternativas, por donde el ataque va a ir más fuerte últimamente. Dicen por ahí, y hay algo que no es tan claro que sea tan real, pero no tiene ese nombre. Una vez supe que se llama de otra manera, que se conoce en internet como el Proyecto Rayo Azul, que es como la recuperación de confianza del estatus quo que existe ahora, a partir de tecnologías aplicadas sobre fundamentales creencias religiosas, para volver a ser como desde un rebaño. Mi tema favorito, de los que tú siempre hablas, por ejemplo, es de los extraterrestres. Y las conspiraciones, una vez tú hablaste de los Anunnaki, las encontré buenísimas. Pero anoche, en el Así Somos, el poll en el Zapping mostró que en Estados Unidos hubo un avistamiento masivo de ovnis. Y dijeron que era el segundo del mes, y últimamente en altas partes del mundo se están viendo bien seguido. ¿A quién crees que se está atribuyendo eso? Porque están llegando mucho, se están andando a mostrar. Muchas gracias. Hay dos cosas que han pasado. Me pasaron en estos últimos dos meses varias cosas raras. Y por supuesto, como es su costumbre, el humor no podía faltar. Te vi en el programa ¿Quién merece ser millonario? Y me impresionó Caleta. Y ahí caché, en verdad, que era el súper capo. Y por eso se me viene hoy día. Y en verdad te quiero felicitar, porque todo lo que han dicho... Así, luego de más de una hora de charla, en la que se sucedieron las imágenes, símbolos y secuencias del cine, el tiempo conspiró, dejando fuera muchos temas. Aunque en los asistentes la satisfacción fue evidente. Espectacular el Fade, compadre. Espectacular lo más grande que hay en el tema de las conspiraciones. ¿Se cumplió el objetivo? Sí, totalmente. Muy bueno. Me pareció bueno. El shock tuvo... cumplió con las expectativas. Me hablaron de todo lo que veníamos a escuchar sobre lo extraterrestre, la conspiración. Me pareció súper entretenido. Ojalá que... ¿Ah? Lo encontré... Bueno, a mí se me hizo corto, pero igual entre los... Como llegó un poco más tarde, se hizo... Fue un poquito más largo el término. Ahora me hubiera gustado que venga de nuevo a hablar otras cosas que se le quedaron, pero he entretenido que vengan a la ciudad de Chile. Y bueno, yo venía así en cierto tiempo y esperaba lo que iba a decir. Es muy bueno, sabes que me interesó todo lo que habló él, de las conspiraciones. Fue creíble todo lo que dijo y todo combina con todo lo que hay. Pero no solo el público consideró haber vivido una agradable experiencia, pues el propio Salfate destacó la relación establecida con la audiencia. Es diferente acá. Hay otro... Hay un espíritu mucho más integrado, mucho más sana la gente en este sector. Eh... Nada, me sentí cómodo. Me sentí... A diferencia con gente que generalmente me sentó así como con seres queridos, me sentí como con amigos. Eran como viejos amigos. Así como que... Como que lo habíamos visto ayer y hoy día nos juntamos a hacer algo. Nada, mucha cercanía. Un ejemplo claro de ello es que no dudó en fotografiarse con los espectadores, que estaban ávidos por conocerlo. Era el registro, el recuerdo, de una tarde donde el misterio fue revelado. Donde la consigna fue conspirar contra los secretos que han quedado en nuestra historia. No seas nada. Reacciona espontáneamente frente a lo que tenga que hacer. Sin miedo, sin vergüenza, sin mal... Sin miedo, sin vergüenza y sin malintención, nada puede salir mal. Questos te han luces, ¿Has les gustó habernos puesto otro querido el discurso. Espero que ya te pantanos... Escuchemos en ti por culpa. ji. Si, Dios diga... Sí. Soy pues joven para hacer más cartas que ya esc exceeded, we begin. acuerdo a todos,